Y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero Por eso canto a viva voz y este homenaje para vos Y a cuatro vientos te lo escucha el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Oro y carbón me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!